Los adjetivos que terminan en E no cambian con el género de los sustantivos en español. El padre es inteligente. La madre es inteligente. El amigo es valiente. La amiga es valiente. El gato es grande. La gata es grande. El trabajo es simple. La tarea es simple. El cuadro es elegante. La escultura es elegante. Ahora responde. ¿Qué otros adjetivos que terminan en E conoces? Y si quieres ver más videos como este, haz clic aquí. Nos vemos pronto. Chau chau.